Estamos, estamos, sí, en el feliz, espectacular 35 aniversario del Colegio Nacional Julio Armas de Loyola, aquí, frente a la playa del Centro Poblado de Lagunas, Distrito de Lagunas, con también el colega docente de la directora de Julio Armas de Loyola, el profesor, alcalde distrital de Lagunas. La emoción, segundo Atilano, segundo Atilano, segundo Atilano Castillo Espinosa, con la directora también general de aquí del colegio, su colega, ¿verdad? Licenciada Sandra Cruz Sosa. Así es. ¿Qué le quiere decir en este feliz aniversario aquí al colegio, alcalde, distrital de Lagunas, al colegio Julio Armas de Loyola, en este 35 aniversario, después le dio el file y en este almuerzo de confraternidad, con los padres de familia, con el alumnado, con sus colegas también docentes. ¿Qué le quiere decir, alcalde, también a su directora representante? Gracias. 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 La comunidad para mí es un gran honor ir a visitarnos, ir a educarnos, ir a dejarnos y que tengan muchos años más de éxito que este gran colegio de nombres que es el programa de Iona. Ya, doctora, así adelante, ya usted ya sabe más o menos el impacto de la educación. Yo creo que ya es adelante, excelente, muy buen trabajo. La respuesta, directora, por favor, a su colega docente y alcalde. ¿Quiere hacer o no, como pensábamos anteriormente, si el apoyo de la institucional de Iona realmente la institución se quedó dentro de muchas cosas, como lo que es el amor, lo que es el servicio de la escuela. Como yo les decía, aunque hubo una problemática que nosotros tenemos, la alcaldía siempre ha tenido respuesta inmediata. Nunca se nos ha hecho esperar a los ciudadanos y a los ciudadanos en la posición de colegio. Creo que una institución educativa surge gracias a la ayuda de los equipados, de nuestra comunidad y de nuestra comunidad. Yo muy agradecida, hermano, y no solamente eso, sino también en el día de la vida. Y siempre, 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 siempre atroces a apoyarnos, y en el día de la ciudad. Y siempre, estamos oídos a apoyarnos, a los ciudadanos, a los ciudadanos. Pero no es una primera vez, si no estamos oídos, a todos en la mañana. Y no solamente eso, es un aspecto de materiales con perspectiva y eso se le funcionó también el apoyo es en el aspecto intelectual, porque quieras o no la alcaldía tiene no solamente en el centro de la institución para que nos hacen participar a nosotros en la institución y como yo siempre les digo a nuestros entidades que nos visitan, la institución está puertas abiertas para todos los proyectos que tengan que ver con la mejora de nuestra comunidad y hemos trabajado proyectos con ustedes y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y entonces estamos encantadísimos con el trabajo, muchas gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!